Hola, bienvenidos hoy vamos a avanzar los puntos clave del capítulo 2308 de la serie Amares para siempre que se emite mañana a las 4 y 30 en Antena 3. Raúl continúa con su campaña para desestabilizar a Fran, pero se topa con los reproches de Emilio, que no ve con buenos ojos la nueva estrategia de su amigo. Entretanto, Penélope da un gran paso para recuperar su vida, solicitar formalmente la reincorporación a su puesto de trabajo. Lo que no sabe es que va a recibir una ayuda inesperada. Por otro lado, Medina se da cuenta de lo complicado que va a resultar contarle a Sonia la verdad sobre el engaño de su novio. A la par, la gran farsa de Benigna y Bisi continúa. Con lo que no cuentan es con que Quintero se entera de lo que andan haciendo y está dispuesto a darles una lección. Finalmente, al tiempo que define su estrategia de defensa, Cristina intenta marcar límites personales con Marcos, pero no resulta fácil. Además, Pelayo encauza su tristeza por la dimisión de Suárez de una manera creativa. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos.